... Venimos en el colectivo de ver el partido de River. ¿Tenés dormido? Venimos todos dormidos y bueno, escuchamos una explosión, ruido, bueno, descontrol total, no sabíamos, viste, te despertás, no sabés qué pasa. Nos gritamos todo y nos agarramos porque no sabíamos qué pasaba. Me desperté, fue el choque y no entendíamos nada. Por suerte, estamos todos bien, menos del chofer y una persona más. Varios heridos, uno de ellos de gravedad, fue el saldo de un violento accidente ocurrido esta mañana en la ruta 51, a 20 kilómetros de nuestra ciudad. La mayoría de los heridos son hinchas de River que volvían de celebrar el título millonario en la capital federal. Uno de ellos, el que se encuentra más grave, es el concejal rosaleño Sadi Gelós, que se encuentra internado en el hospital Pena. El desprendimiento de la carga de un camión fue el desencadenante de este choque, que por la gravedad del impacto, pudo tener consecuencias mucho más graves. Festejo accidentado hoy en Canal 9 Noticias. También iba a ser una fiesta y terminó de la peor manera la presentación de La Oreja de Van Gogh en Bahía Blanca. Así se anunciaba anoche la suspensión del recital del grupo español. La reacción de la gente no se hizo esperar. Hubo gritos y bronca entre los asistentes. Habían pagado su entrada y se quedaron sin la posibilidad de disfrutar de la música del prestigioso grupo. La falta de habilitación del Pullman fue el desencadenante del caos. Hay acusaciones cruzadas entre los organizadores del show y la municipalidad. Los músicos, en tanto, respetuosos de la situación, se fueron de la ciudad con la peor imagen de La Oreja Blanca. La presentación fallida a todas luces fue un verdadero papelón. Ayer había gritos y convulsión en el teatro. Fernando, ¿volvió la calma a la histórica sala de calle Rondó? Bueno, la calma volvió porque pasó el tiempo y lo único que ha quedado de La Oreja de Van Gogh es el cartel que ustedes ven allí en imagen, que anunciaba justamente el recital de esta banda española. Ahora solamente ruido, el ruido de los coches en una hora pico en esta esquina céntrica de la ciudad. Y, por supuesto, aquí no hay gente. Se supone que esta tarde habrá una manifestación. Vendrán autoconvocados muchos de los perjudicados por esta situación a reclamar aquí al teatro, esperando que alguno de los organizadores dé alguna versión oficial de todo esto. En un ratito tendremos testimonios de aquellos que dan alguna explicación, al menos por parte de la comuna, damnificados la gente que ayer realmente pudo estar en un recital y finalmente no fue. Una frustrada actuación que dejó mucha tela para cortar. Gracias, Fernando. Ya volvemos allí al centro de Bahía. Bueno, y como todos los lunes mucho deporte porque finalmente Boca es puntero. Boca es el equipo que más puntos logró en este campeonato. ¿Cómo que no? 61 puntos. Boca es el equipo que más puntos logró en este campeonato. Pero sin vueltas olímpicas. River, en cambio, se dio el gran gusto. ¿Por qué no me avisan? Algo falló en tus cálculos. ¿Es el equipo que más puntos sacó? Si el tornero fuera largo, como va a ser desde el año próximo, estarían festejando. Pero no, el que festeja es River. Es que nos están perjudicando. Mirá de qué manera. Así comenzaba la gran fiesta millonaria. Una goleada 5 a 0 ante Quilmes para que River se corone por 35ª vez en el fútbol local. Fueron 5 goles y luego la fiesta en el Obelisco, en Bahía Blanca, en Córdoba, Rosario, en todo el país hay hinchas millonarios. Y se juntaron para celebrar tras 6 años de sequía. Fernando Cabenagui, el emblema, fue uno de los más aplaudidos y evasionados. En instantes, River campeón. Todas las repercusiones. Volte. Con 20